Bueno, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sostiene en el día de hoy una reunión en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. Dicho encuentro cuenta con 41 de los 45 miembros de esa organización política. Veamos eso. Entonces se tiene la excusa de la compañera Margarita Cedeño, del compañero Danilo Díaz, del compañero Gustavo Sánchez y del compañero Gonzalo Castillo. Entonces, con eso nos va, en este caso, 40. Yo hablé de 41, pero no tenía la lista del compañero Gonzalo Castillo. O sea, 40 de 45 es un cuoro ya muy bien logrado. Justo al momento de salir, comenzó la reunión con un punto de informe. Empezaron a darse los detalles de las diferentes actividades que tienen el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una gran jornada de un millón de amigos a favor del compañero Abel Martínez. Es una jornada que se está haciendo con un método tradicional del Partido de la Liberación Dominicana, que son los esfuerzos concentrados. En ese sentido, en todas las provincias, en todos los municipios, se está llevando a cabo este procedimiento, captando la afiliación de esta gente en el juez. En ese sentido, eso continuará. Entonces, hay un punto que el PLD tiene pendiente, que es el objetivo, al método para la elección de los candidatos y candidatas. Eso ya ustedes conocen, porque también cubre la Junta Central Electoral, que se ha dado un plazo en esa elección. Es muy probable que eso se trate ahora. Como también tiene pendiente el Comité Político la escogencia de los compañeros subsecretarios y subsecretarias de la Secretaría, que se escogieron el pasado 19 de febrero.